Querido Anaya, inicié el año dándole respuesta a las tonterías que publicas en redes sociales y no quería terminar el año dándole respuesta a las tonterías que publicas en redes sociales porque pensé que así como la mayoría de los mexicanos te vemos como un prófugo de la justicia payaso al que ni siquiera vale la pena escuchar, también la oposición ya te había desechado. Pero el día de ayer, Claudio X. González, tu santo patrón, compartió un video tuyo y pues no me quise perder la oportunidad de responderlo. Primero los diputados aprobaron el plan B de Morena sin siquiera leerlo, o sea, se portaron tal cual como borregos. No digo que no la leyeron, pero el trabajo de un diputado debería, debería ser representar al pueblo que es el que les paga su sueldo, muy buen sueldo, y el que los pone ahí a través del voto. Si el trabajo de un diputado debería representar al pueblo de México, pues habría que preguntarse ¿qué quiere el pueblo de México? Hubo una encuesta que realizó el propio INE, que tanto defiendes y te preocupa, que arrojó los siguientes datos. El 93% de los mexicanos apoya que se le disminuya el recurso público de nuestros impuestos a los partidos políticos. El 87% de los mexicanos apoya que se disminuya el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. El 78% apoya que los consejeros del INE sean electos por el pueblo y no como cuando Peña impuso a Lorenzo Córdoba sin preguntarle nada al pueblo de México. El 74% de los mexicanos apoya que hay una reducción en el ingreso que recibe el INE. Estas eran las mismas propuestas de la reforma electoral del presidente de la república y estas, según el INE, fueron las respuestas del pueblo de México. Ahora, si el trabajo de un diputado es representar al pueblo, ¿por qué le haces de pedo cuando los diputados de Morena votan a favor de lo que quiere el pueblo de México? Yo sé que tú, Ricardo, hoy eres un prófugo de la justicia que está acusado de haber recibido 6.8 millones de pesos por haber aprobado una reforma que propuso Enrique Peña Nieto en la que le entregaron el negocio de la electricidad y el petróleo a empresas extranjeras. Gracias a ti, hoy los mexicanos pagan más de luz y pagan un chingo de gasolina. Gracias a ti. Pero que tú hayas votado en contra del pueblo de México no significa que los diputados de Morena tengan que votar en contra del pueblo de México, en contra de nosotros. O sea, nada más fíjate lo que López Obrador les mandó a aprobar. O sea, su reforma electoral prevé que el INE se quede sin personal especializado, sin capacidad de operación, casi sin un peso. Sin un peso, lo que propone la reforma del presidente, entre otras cosas, es que más de 100 funcionarios del INE dejen de ganar más del doble de lo que gana el presidente de la república. Ustedes que se dicen ser defensores de la constitución, el artículo 127 de la constitución dice claramente que ningún funcionario público puede ganar más de lo que gana el presidente de la república. Ahora, que Lorenzo Córdoba deje de ganar 300 mil pesos mensuales no significa que se vayan a quedar sin un peso. Es que tenemos el órgano electoral más caro del mundo. Ni los países a los que tanto admiras y se van a vivir todos ustedes después de ser los gobernantes de México, ni esos países tienen un órgano electoral tan caro como el de México. Nada más este año van a recibir 13 mil millones de pesos. Y eso porque los diputados de Morena les pusieron un tope. Porque querían recibir 19 mil millones de pesos. ¿Y para qué quieren este dinero? Los consejeros del INE tienen un apartado en el presupuesto de 700 mil pesos para los asesores. O sea, ellos no pueden con la chamba. Necesitan asesores y necesitan un presupuesto de 700 mil millones de pesos al mes. Tienen un presupuesto de 85 mil pesos mensuales para choferes, porque ellos no pueden manejar. Se les van a caer las manos y manejan. Tienen un presupuesto de 260 mil pesos al mes para lavandería. Lavandería. Hasta la ropa sucia de los consejeros del INE se la cobran al pueblo de México. Que esto se vaya a quitar no significa, no significa que se vayan a quedar sin un peso. Para poder desconocer cualquier elección que Morena pierda en el futuro, quieren que el INE se quede sin facultades para imponer sanciones. Podrán pasarse del tope de campaña, podrán no presentar reportes de gasto, y el INE y el tribunal no van a poder hacer nada. ¿Sabes quién sí se pasó del tope de lo que se permitía gastar en campaña? Te voy a refrescar la memoria. En el 2012, el PRI, el partido con el que hoy tu partido está aliado, le pagó a cada representante general del PRI 17 mil pesos mensuales, más un bono de 2 mil 500 pesos después de la campaña. Como a lo largo del país habían alrededor de 19 mil 400 representantes del PRI, nada más esta estructura, esa estructura costó alrededor de 389 millones de pesos. Ahora, tu partido, con el PRD, que eran partidos de oposición, hicieron una denuncia con evidencia y documentos, donde se veían las triangulaciones que hizo el PRI con la tarjeta Monex, que regalaba a las personas con la promesa de que si ganaba Peña, les iba a llegar por ahí una lanita. Toda esta evidencia nos dicta que en el 2012, Enrique Peña Nieto gastó alrededor de 4 mil 119 millones 92 mil pesos. Y el IFE, hoy INE, tenía como tope de campaña 312 mil 84 pesos. Es decir, el PRI gastó 12 veces más de lo que estaba permitido. ¿Qué pasó con el PRI? Y posteriormente a ti te sobornaron, repito, con 6.8 millones de pesos. A cada diputado le dieron una lanita de tu partido, del PRD, de todos los partidos. Hicieron el pacto por México. Y bueno, al final todos salieron ganando. Tú te escuchas como si estuvieras diciendo, Andrés Manuel quiere hacer lo mismo que nosotros. Andrés Manuel es malo porque nos quiere imitar. Pero se te olvida que no somos iguales. Porque de ser iguales, pues, que yo recuerdo, ustedes no hicieron ninguna reforma para hacer un fraude. Simplemente lo hicieron y ya. Para hacer un fraude y para comportarse como ustedes se comportaron, no era necesario cambiar a la Constitución. Ustedes nunca la cambiaron. Ustedes simplemente la violaban a la Constitución. Y hay que decirlo, en el fondo, la hazaña de López Obrador contra el INE solo habla de su miedo. O sea, si de veras fueran invencibles, no estarían entercados en cambiar al árbitro. Según tú, Andrés Manuel tiene miedo de perder el 24. Nada más te recuerdo que en el 2018, Andrés Manuel te dobleteó los votos. Tú fuiste el segundo lugar y sacaste alrededor de 16 millones de votos. Andrés Manuel sacó el doble. Y sacó esa cantidad con promesas. ¿Qué prometió? Prometió una refinería, nos dio dos. Prometió el aeropuerto, ahí está. Prometió el Tren Maya, se está construyendo. Le prometió a mi abuelo una pensión y a todos los abuelos de México y se las cumplió. Prometió apoyo a los jóvenes y se los dio. Si con promesas Andrés Manuel te dobleteó los votos, con resultados, el 24 no es un problema. Lo peor de tu video es lo que dices al final. Y que no se les olvide, por encima de todo está el poder de los ciudadanos. Esa es la fuente de todo poder y ya oímos esa voz. La propuesta hoy es seguir escuchando esa voz. Ricardo, si tu idea es escuchar al pueblo de México y obedecer al pueblo de México, ok, pero yo ya te compartí lo que piensa el pueblo de México según una encuesta realizada por el propio Instituto Nacional Electoral. Pero vamos a suponer que el instituto fue hackeado y fue saboteado y que estos resultados no son reales. Y que el pueblo de México no quiere esta reforma. Que el 87% de la población no quiere la reforma del presidente de la República. Entonces yo te propongo un reto. Que publiques en tus redes sociales. No en Twitter, donde todo el mundo te quiere, te ama y los bots te hacen el próximo presidente de México. No, sino en Facebook. Porque en Facebook hay 89 millones de usuarios. En Twitter hay menos de 14 millones de usuarios. Yo vivo en Chiapas y por ejemplo, pues aquí la gente no suele usar Twitter. Generalmente la gente usa Facebook. Te propongo que hagas una encuesta en Facebook donde le preguntes a los ciudadanos, a los mexicanos y a las mexicanas, qué opinan, si quieren la reforma o no la quieren. Y si la mayoría de las personas dan como resultado que no quieren la reforma como tú dices, yo me comprometo personalmente a cerrar mis redes sociales porque tú me habrás callado la boca contundentemente. Y si otros personajes se quieren sumar a este reto, donde la propuesta es que si Ricardo Anaya nos muestra una encuesta en donde la mayoría de los mexicanos no quiere la reforma, pues hay el compromiso de cerrar nuestras redes sociales porque Ricardo Anaya tendría razón y nosotros estamos apoyando a una dictadura y un gobierno autoritario. Pero si no logras hacer eso, el compromiso es que tú cierres tus redes sociales. Me parece un trato justo. Espero tengas el valor de contestar y te mando un fuerte abrazo hasta donde estés, que seguramente no es en México. Y que pases felices fiestas. Gracias. Gracias.